Y por eso tengo mucho miedo de la película de Disney, Encanto. Solo el tráiler hizo llorar a mucha gente que conozco. Tengo mucha emoción de verla y mucho miedo a que me defraude. El momento ha llegado. Hola, mi nombre es María Manotas. Soy artista escénica, dramaturga, actriz, pero sobre todo, ñoña fanática de muchas cosas. Y una de esas cosas es sobreanalizar la cultura popular. Y Disney. También soy colombiana. En febrero del año pasado hice dos videos analizando la representación de Colombia y los colombianos en el cine extranjero. Y fue todo un viaje. Pueden verlos aquí y realmente les recomiendo que los vean antes de ver este para que entiendan dónde se encontraba la representación de Colombia antes de Encanto. Encanto es la primera película de Disney donde todos sus personajes son colombianos. Y toda la película sucede en Colombia. Tengo que hablar de ella. Así que hagamos un análisis de Encanto. Veamos sus inspiraciones en la cultura colombiana. Pero sobre todo, lo que yo sentí al verla. Realismo mágico. No voy a volver a leer 100 años de soledad para mi video sobre Encanto. ¿O sí? Lo acabo de terminar. Cualquier persona que haya medio escuchado la historia de 100 años de soledad puede ver las similitudes entre esta y Encanto. Quitando el incesto. Por supuesto. 100 años de soledad es la novela ganadora del premio Nobel de Literatura en 1982, escrita por el colombiano Gabriel García Márquez. La novela sigue a la familia de los Buendía por aproximadamente 100 años y nos muestra su soledad. Sin molestar, este es un libro bastante largo y complejo. Entender quién es quién en la familia a veces se pone tan enredado que la mayoría de ediciones vienen con un árbol genealógico al principio que está lleno de spoilers, pero que es vital para entender la historia. Aún así voy a intentar contarles un poquito de qué se trata. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Bendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. José Arcadio Bendía y su esposa, Úrsula, dejan atrás su pueblo natal, huyendo del fantasma de Prudencia Aguilar, un hombre que José Arcadio había asesinado en una pelea. Buscando un nuevo hogar llegan a una selva confusa e impenetrable, donde junto con otras personas fundan el pueblo de Macondo. Y después pasan demasiadas cosas. Hay visitas de gitanos, pestes de insomnio, muertes misteriosas, guerras entre conservadores y liberales, mujeres bellas que se elevan al cielo y desaparecen sin dejar rastro, llegadas de compañías bananeras estadounidenses, amores prohibidos, masacres y mucho, pero mucho, incesto. Oigan, pero en serio, yo leí este libro por primera vez cuando estaba en Once y no recordaba para nada lo horny que era. Poniéndonos serios, Cien Años de Soledad es la historia de Colombia, contada desde el punto de vista de una familia imaginaria específica en un pueblo imaginario específico. Cien Años de Soledad hace parte de un movimiento literario llamado el realismo mágico. María Ramírez Ferreira, en su tesis La identidad latinoamericana y el realismo mágico, explica que este es un término aplicado por los críticos latinoamericanos de un movimiento literario que presentaba una imagen plurivalente de lo real y distinta de la previsibilidad del discurso realista. El mismo artículo menciona que antes del realismo mágico la literatura latinoamericana estaba regida por los estándares europeos, siguiendo y recreando sus formas y estilos. A mediados del siglo XX, varios autores como José Luis Borges, Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez y otros autores escribieron obras caracterizadas por mezclar elementos mágicos con la realidad. Coloquialmente se dice que en el realismo mágico las cosas cotidianas se describen como si fueran mágicas. Y las cosas mágicas se describen como si fueran cotidianas. Yo siempre he pensado que debe ser muy loco leer Cien Años de Soledad para alguien que no es latino. Porque muchas de las cosas que suceden en el libro son muy similares a historias que me han contado personas de mi familia. O sea, para alguien que no ha vivido esto van a ser como ¿Qué qué? ¿Qué en el pueblo pasó qué? Por ejemplo, la idea de que Úrsula estaba esperando a que escampara para morirse y después de que llovió por cuatro años, once meses y dos días, se murió, no es muy diferente a la historia que me contó mi papá. Sobre como una vez atravesó una vereda montañosa para encontrarse con un señor llamado el Diablo, que se vestía todo de blanco y tenía una mula negra y le hacía favores a las personas. En la literatura mágico-realista se unen muchos mitos y leyendas latinoamericanas con la vida real. Como explica Gabriel García Márquez, no estaba inventando nada, sino simplemente captando y refiriendo un montón de presagios, de terapias, de premoniciones, de supersticiones. Que era muy nuestro, muy latinoamericano y debía contar la historia de la misma manera en la que mi abuela me contaba las suyas, partiendo de aquella tarde en que el niño es llevado por su padre para conocer el hielo. Entonces veamos cómo Encanto utilizó el realismo mágico y especialmente Cien Años de Soledad para inspirar su historia en la cultura colombiana. ¡Me encantó! ¡Me encantó! Encanto es una película infantil animada de Disney estrenada en el 2021. En ella vemos la historia de la familia Madrigal, donde todos los integrantes tienen un don mágico, menos nuestra protagonista, Mirabel. Este video va a estar lleno de spoilers porque voy a analizar toda la película para ver sus estereotipos, sus referentes y su estructura. Aquí voy a hablar desde mi punto de vista personal, especialmente en cómo vi mi experiencia colombiana reflejada, o no, en la película. Así que recordemos que no hay solo una clase de experiencia colombiana, este es solo mi punto de vista. ¿Ok? Ok. En vez de ir hablando cronológicamente de la película, agrupé mi análisis en seis partes. Uno, el atractivo universal. Dos, los personajes. Tres, el espacio. Cuatro, de lo que no se habla. Cinco, la música. Y seis, dos oruguitas. Uno, el atractivo universal. Disney es una compañía que hace películas para un público universal. Cuando inviertes de 120 a 150 millones de dólares, esperes recuperar esa platica de vuelta. Por esta razón, Encanto debe tener una historia con la que la mayoría de personas puedan empatizar. Los tres directores de Encanto, Jared Bush, Byron Howard y Cherise Castro Smith, empezaron la creación de la historia de Encanto basándose en tres afirmaciones sobre las familias. La mayoría de nosotros no nos sentimos realmente vistos en nuestras familias. La mayoría de nosotros debemos llevar cargas que nunca dejamos que nuestras familias vean. Y muchos de nosotros ignoramos que casi todos, especialmente dentro de nuestras propias familias, sentimos exactamente lo mismo. En el libro The Art of Encanto, los directores explican que la idea de la película empezó porque querían hacer una historia sobre la diversidad que hay en las familias. Lo que hace que cualquier persona en cualquier parte del mundo encuentre algo valioso en Encanto. Y por lo que he visto, varias personas se sienten identificadas con diferentes personajes de la familia Madrigal. Dos, los personajes. Varias críticas que he visto sobre Encanto se centran en su estructura y en cómo no se siente tan épica como otras películas de Disney. Y ustedes saben que mi pasión desde que estaba en la universidad era hablar sobre las estructuras narrativas. Entonces, permítanme hacer un desvío. Desde el principio de la creación de Encanto, los directores querían hacer una historia impulsada por los personajes porque tiene mucho más sentido centrarse en los diferentes miembros de una familia cuando haces una película sobre familias. La mayoría de películas que se sienten más épicas como Moana o El Rey León son películas de viaje donde el protagonista se embarca en un viaje para explorar un mundo desconocido donde logra encontrar la solución del problema que lo sacó de su hogar. Veamos rápidamente la estructura más usada en estas películas de viaje. El viaje del héroe. Usemos de ejemplo la película que las personas insisten en comparar con Encanto. Coco. Miguel es nuestro héroe. Su mundo ordinario es el mundo de los vivos. Y su problema es que él ama la música y su familia la odia. El llamado a la aventura es cuando Miguel descubre la foto de la famosa guitarra de Ernesto de la Cruz. Por esta razón, se embarca accidentalmente en su viaje al mundo de los muertos. El mundo de los muertos es el mundo especial. Entonces, después de que cruza el umbral del mundo ordinario al mundo especial, se encuentra con sus aliados y sus enemigos. En este mundo descubre la verdad sobre su ancestro en el punto más bajo de la historia y lleva esta verdad al mundo ordinario. Con esta información, salva el recuerdo de su antepasado y todos son felices. Encanto no sigue esta estructura. Encanto tiene una estructura de... En esta gráfica, más que un viaje, vemos cómo sube y baja la tensión en la película. En Encanto, esta tensión se crea entre Mirabel y la abuela y se simboliza con la casa. En el primer acto nos presentan a la familia y el conflicto. Todos los Madrigal tienen un don menos Mirabel y por eso ella se siente alejada de la familia. Para mí, el final de ese primer acto es cuando vemos la primera teja caerse al final de un regalo mágico. El segundo acto comienza cuando Mirabel decide que va a salvar el milagro. El punto intermedio es cuando toda la familia se entera de la visión de Bruno en la cena con los Guzmán. Aquí es cuando Mirabel ya está explícitamente relacionada con la destrucción de la casa. Este acto termina con la crisis mayor, la pelea entre Mirabel y la abuela, que termina con la casa en ruinas, la parte más alta del conflicto. El tercer acto, que en Encanto es el acto más corto, empieza cuando Mirabel y la abuela se encuentran en el río donde murió el abuelo Pedro. La resolución del conflicto es cuando la abuela cae en cuenta de que ella fracturó a la familia y se reconcilia. Como pueden darse cuenta, todas las partes importantes de la historia tienen que ver con Mirabel y su relación con su familia, la casa y el encanto. Poniendo en el centro de la narrativa a Mirabel y su relación con la familia. Pero para que todo esto funcionara, para que nosotros pudiéramos ver cómo sube esta tensión, los personajes de la familia tienen que ser reconocibles y muy interesantes. Personalmente creo que esta es una de las fortalezas de Encanto. Sus personajes. Quien no tiene una tía emocionalmente inestable como Pepa, o un primo travieso como Camilo. Pero creo que las personas se han identificado muchísimo más con las crisis que tienen personajes como Mirabel, Isabela, Luisa y Bruno. Pero hablaremos específicamente de lo que pasa con estos personajes cuando hablemos de la música. Algo que diferencia radicalmente a Encanto de otras películas extranjeras que suceden en Colombia es que no hay personajes extranjeros en la película. Todos los personajes son colombianos. Esto ayuda a que la película no recaiga en los estereotipos. Al mostrar personajes con diferentes personalidades, vemos que hay clases infinitas de colombianos que se ven de diferentes formas. Quedan atrás las ideas del colombiano peligroso con bigote y de la mujer colombiana sexy. Estereotipos de los que hablo en mis videos sobre la representación de colombianos en el cine extranjero. Vemos colombianos con rasgos blancos, negros, indígenas y una mezcla de todo lo anterior. O sea, esta es la primera vez que yo veo un personaje de una colombiana pelirroja crespa y morí muerta. 3. El espacio. La casita es claramente una de las partes de Encanto que está más inspirada en el realismo mágico. En 100 años de soledad, la casa de los Buendía se va transformando conforme a lo que sucede en la historia. No es tan literal como lo que sucede en Encanto, pero cuando el pueblo de Macondo prosperó, la casa también. Y cuando en el pueblo se empiezan a olvidar de los Buendía, la casa empieza a deteriorarse. En Encanto, la casa mágica de los Madrigal está conectada con la familia. Cuando la familia se fracciona, la casa se destruye y todos pierden su don. 4. De lo que no se habla. O sea, Bruno. Bruno es definitivamente uno de los personajes más interesantes de la película. En Encanto decide ir en contra del estereotipo del villano colombiano. Y lo hace de una forma muy interesante. Con Bruno vemos una práctica que está muy cercana a mi experiencia familiar y es que de lo que no se habla no existe. Pero en lo oscurito de las reuniones familiares es de lo único de lo que se habla. Creo que esta es una actitud muy común alrededor de los temas difíciles en las familias colombianas. O al menos en mi familia colombiana. Bruno representa a estas personas desterradas de la familia. A mi parecer, Bruno es el personaje que parece más un personaje sacado de 100 años de soledad. Es este señor que vive entre las paredes de la casa y que tiene una maldición similar a la de Cassandra en la mitología griega. Pero en vez de que nadie crea sus profecías, la gente lo odia por contarle su destino, como si él tuviera algún control sobre él. Es un don que lo lleva, literalmente, a la soledad. 5. La música. No se puede hablar de Encanto sin hablar de su música. No solo porque es un musical, sino porque millones de personas han resonado con su música. Ustedes saben que yo amo el teatro musical, entonces voy a intentar con todas mis fuerzas ser lo más concreta posible. En el teatro musical se distinguen dos clases de canciones. Las canciones de historia y las canciones de personaje. Estos dos tipos de canciones se pueden ver muy bien en Encanto. La familia Madrigal y Solo tú son canciones de historia. Se centran en la narrativa y se mantienen en el mismo espacio-tiempo en el que está la historia. Por ejemplo, en Solo tú, vemos que Mirabel empieza a cantar en las ruinas de la casa y se mantiene ahí. Por lo contrario, en canciones como En lo profundo, Inspiración y No se habla de Bruno, que se centran más en un personaje, nos vamos por completo a otro espacio, para explorar de manera visual la canción. Se me hace muy interesante que los personajes con los que las personas se están sintiendo más identificadas son los personajes que tienen una canción de personaje. Mediante estas canciones vemos el mundo de Mirabel, de Luisa, de Isabela y de Bruno. Algunos se identifican con quererle mostrar a su familia que sí son especiales, como Mirabel, o con el peso de ser la hermana responsable y al servicio de todos, como Luisa. Te amo, Luisa. O con la libertad de dejar de ser la hermana perfecta, como Isabela. O con ser el odiado de la familia, como Bruno. Déjenme en los comentarios con qué personaje en canto se sienten más identificados y aunque yo estoy vestida de pepá, yo definitivamente con Isabela. Será inspiración. Una de las canciones que más me sorprendió fue la canción de Luisa, porque fue la primera vez durante toda la película que escuchamos música más moderna. Lin-Manuel Miranda, el compositor de la música y el dueño de mi alma, se inspiró en el reggaetón para escribir en lo profundo. Lo cual es algo muy diferente a las referencias culturales que vemos de la cultura colombiana en el resto de la película. Como la película transcurre al principio del siglo XX, muchas de las inspiraciones son de esta época. Son lo tradicional. Entonces, ver que para la música se utilizaron sonidos nuevos y representaciones culturales actuales de Colombia es bastante refrescante. Dos oruguitas. Esta canción se merecía su propia sección. La escena de dos oruguitas es la resolución del conflicto de la película y nos habla mucho de su temática. Lo que más me sorprendió de Encanto pasó en el minuto 1 con 20 segundos, cuando la abuela cuenta la historia de la familia y vemos que los Madrigal fueron desplazados por la violencia. Tristemente, es muy difícil separar la experiencia colombiana de la violencia. En el Informe Mundial sobre el Desplazamiento Interno del 2021 del Observatorio de Desplazamiento Interno, se establece que Colombia cuenta con aproximadamente 4,9 millones de personas desplazadas por el conflicto y la violencia. Esto es casi que el 10% de la población. Y personalmente no conozco al primer colombiano que no se haya visto afectado por esto de alguna forma u otra. Así sea solo escuchando las historias de un familiar o algún amigo. Entonces, se me hace valioso que Disney no haya ignorado esta realidad y de hecho que la haya puesto como uno de los puntos más importantes de la historia de Encanto. Durante toda la película vemos como la abuela pone presión en diferentes miembros de la familia para que mantengan el Encanto, para que mantengan este hogar que obtuvieron después de un gran sacrificio. El sacrificio de las generaciones anteriores es algo que yo siento que está muy presente en nuestra cultura. Algo que no debemos tomar por sentado, pero que tampoco debemos dejar que controle nuestras vidas. Encanto inicia con la historia de la abuela y Pedro y la creación del Encanto. Pero la versión del principio y la versión del final son muy diferentes. Al inicio, la historia parece como un mito que se le cuenta a los niños. Pero al final, Mirabel logra ver la realidad de la historia de la abuela y entiende de dónde viene su dolor. Pero el problema de la familia no se soluciona con que Mirabel vea el sacrificio del abuelo Pedro, sino cuando la abuela cae en cuenta de que se equivocó, de que el milagro no es la casa mágica y los poderes, sino su familia. Es realmente hermoso. He visto esta película miles de veces y esto me sigue conmoviendo. El valor de las familias no está en ser la familia perfecta, que ignora las cosas de las que no hablamos, sino que está en las historias que pasan de generación en generación y en el apoyo que la familia le da a sus diferentes miembros. Ahora volvamos a la canción nominada a los premios Óscares, Dos Oruguitas. Podemos hablar un momento que esta canción fue cantada en los Óscares y la vio todo el mundo. Una canción cuyo instrumento principal es un tiple, el instrumento que tocaba mi abuelo en un pueblito perdido de Santander. Demasiado. La iconografía de la mariposa amarilla es casi que el símbolo más reconocido de 100 años de soledad. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Las mariposas amarillas siguen a Mauricio Babilonia, un joven mecánico que se enamora de Meme Buendía. La mamá de Meme, Fernanda del Carpio, es muchas cosas pailas. Entre esas, cachaca. No siento. Pero lo más importante para esta historia de amor es que Fernanda es increíblemente clasista y no va a dejar que su hija se meta con un mecánico. Entonces, Mauricio y Meme empiezan un amor prohibido porque son de distintas sociedades. Este amor intenso se expresa con las mariposas amarillas que revolotean alrededor de los enamorados. Aunque esta sea solo una corta parte del libro, parece que esta historia de amor prohibido fue lo que se quedó en la mente de las personas de esta novela de casi 500 páginas. Por esta razón, las mariposas amarillas son el símbolo del realismo mágico, de Gabriel García Márquez y de 100 años de soledad. Lin Manuel Miranda acogió este famoso símbolo y lo llevó a la historia de dos orugas que tienen que separarse para crecer y ser mariposas. Es increíblemente ingenioso. La abuela tuvo que separarse de Pedro para obtener el milagro del encanto. Colombia, ¿será inspiración? Para mí, Colombia se ve reflejada en distintos aspectos de encanto. Está en la estética, la música y la historia. Desde muy temprano en la creación de la película se decidió que iba a suceder en Colombia. Por esta razón, un grupo de creadores viajó a Colombia para experimentarla y se contrató a un grupo de expertos colombianos para apoyar diferentes aspectos de la creación de la película. Aún así, encanto no deja de ser una película gringa creada para un público global. Y personalmente, yo no veo nada malo en eso, pero esto afecta a diferentes aspectos de la película. Aunque está llena de referencias al realismo mágico, deja atrás una de sus características más importantes. La crítica a las realidades socioculturales latinoamericanas. Uno de los momentos más recordados de 100 años de soledad es la masacre de las bananeras. A Macondo llegó una compañía bananera estadounidense y esta llevó al pueblo a una época de prosperidad. Pero pronto, los trabajadores de la compañía empezaron a pedir días libres, seguros médicos y otras cosas muy razonables y la compañía decidió matarlos a todos. Después de esta masacre, todo el mundo ignora su existencia. Todo esto está basado en una historia real. Y es claro que Gabriel García Márquez quería traer este hecho y la respuesta del gobierno colombiano a la luz. Aún así, entiendo que una película de Disney no es el lugar donde voy a encontrar esta clase de contenido. Pero, ¿por qué no? Una crítica que encontré bastante sobre Encanto es que no representaba la identidad colombiana. Y en respuesta a esto, quiero compartirles una cita del artículo Contra la identidad, de Jorge Orlando Melo. Practicamos una religión inventada en Asia Menor. Hablamos un idioma traído de la península ibérica. Tenemos como bebida nacional una infusión hecha con base en un grano árabe. Nuestros platos típicos están hechos con productos europeos o africanos. Las frutas que sentimos nuestras son asiáticas, como el mango, o africanas, como el banano. ¿Quiénes no son católicos no son verdaderos colombianos? ¿Incluye la identidad colombiana, el amor a la paz que tienen muchos de los colombianos y la facilidad para la violencia de otros? Encanto utiliza inspiraciones de diferentes partes del país, pero se centra en su mayoría en un pueblo en el Valle del Cocora a principios del siglo XX. Este puede ser el paisaje de mi infancia, pero si crecí en la costa o en alguna ciudad o en cualquier otro lado del país, no lo es. Puede que personas con familias grandes de cualquier parte del mundo se sientan más identificados con Encanto que una persona que creció en una familia pequeña colombiana. Las experiencias personales de cada uno afectan cómo nos relacionamos con el arte que consumimos. Y Encanto no está por encima de eso. Qué tanto nos vemos reflejados en la película depende de muchas cosas que no están en nuestro control. Aún así, me encantaría rescatar el acercamiento que la película tiene al tema de la violencia en Colombia. Aunque no le ponen un nombre específico a las figuras que atacan al pueblo de la abuela y que matan al abuelo Pedro, toda la historia se centra en cómo la abuela reaccionó a este hecho. En cómo este evento fue tan traumático que ella está dispuesta a hacer lo que sea solo por no vivirlo de nuevo. Y este trauma va pasando de generación en generación, creando una presión invisible de la que nadie habla, pero que poco a poco está acabando con la familia. Esto está claramente inspirado en las millones de historias que hay sobre cómo los colombianos sobrevivimos, o no, a la violencia. Como dice José María Luna en su artículo sobre Encanto para Polygon, no hay nada más colombiano que el deseo de encontrar un hogar en un país inherentemente roto. Quiero terminar hablando de la parte de Encanto que hizo que realmente me rompiera en llanto. O sea, que sollozara en el cine. Después de que Mirabel y la abuela se reconcilian, vuelven a las ruinas de la casa y la familia decide reconstruirla. Y todo el pueblo llega a ayudarlos. Esta respuesta del pueblo no tiene nada que ver conmigo o con mi historia, pero por alguna razón se siente tan colombiano. Menos mal una persona cercana a mí tiene una historia que con mucha bondad decidió compartirme para terminar este video. Gracias, Majo. Su familia es de un pueblo del Huila llamado Maito. En el 2002, una toma guerrillera dejó varias casas del pueblo en ruinas. Su tía le contaba que como el pueblo queda tan lejos, tenían muy pocas cosas para reconstruir sus casas. Entonces, entre ellos mismos, las fueron buscando. Si don Pedro encontraba algunos ladrillos, los compartía entre todos. Lo mismo hacían con la comida. Entre ellos mismos empezaron a ayudarse a reconstruir su pueblo. Y yo quiero creer que este es el encanto de Colombia. La tía Pepa controla el clima.